En Honduras el debate sobre el aborto se ha incendido las últimas horas, luego que en el Parlamento se anunciara que iniciarán una serie de discusiones sobre su legalidad. Para el presidente Juan Orlando Hernández, solo Dios puede dar la vida y quitarla, y aseguró que él tiene una posición en contra de la despenalización del aborto. Que nuestro partido es un partido que tiene un pensamiento pro vida. Esperaría yo que la mayoría de los diputados también tengan esa misma posición. En todo caso, me parece que el pueblo hondureño se está haciendo sentir, y al final, si tomaran una decisión diferente, ya ustedes saben cuál es el instrumento jurídico que el presidente de la República tiene para detener cualquier decisión de esas que no vaya de acuerdo a la que en nuestra concepción es el respeto a la vida. El tema está próximo a ser discutido en el Parlamento, pero en las últimas dos semanas, diversos sectores, entre ellos las iglesias católica y evangélica, han expresado su rechazo a la despenalización, sin faltar los que están a favor como organizaciones de mujeres. El aborto es penalizado en Honduras en todas sus formas desde 1997, y las mujeres halladas culpables pueden ser condenadas hasta 10 años de prisión.